Gracias, Presidenta. Con mucha satisfacción vamos a participar de este debate, es un debate postergado, en algún momento esta misma Cámara debatió una media sanción que luego no prosperó. Nosotros hemos presentado una ley que recoge aportes de una ley que había presentado el diputado Carlos Comi, que recogía también impresiones de la red argentina de desarme y que no había podido prosperar. Centralmente, Presidenta, estamos totalmente de acuerdo con algo que habíamos planteado y que creemos estar recogido en la ley, que es fundamentalmente recobrar estatalidad en un tema tan importante como es el control de armas. El sistema del RENAR hasta acá era un sistema extraño que combinaba presencia del Estado débil con una relación con un actor privado, donde el 80% de los empleados, recién mencionaba el diputado Petri, hay que discutir el pase a planta porque el 80% aproximadamente de los empleados del RENAR no pertenecían al Estado. Donde este ente, que era el ente que tenía las atribuciones sobre las armas, particularmente no estaba sometido a ninguno de los controles públicos, ni de sindicatura, ni de su actividad. Y donde evidentemente vamos a dar un gran salto hacia adelante y ojalá esta ley sea sancionada prontamente, sea completado su trámite parlamentario. Creemos dos o tres cuestiones a destacar. La primera, casi todas las mencionó la diputada informante. El rol del Estado, el financiamiento es inconcebible que un órgano que está precisamente sujeto al control de las armas se financie solamente de las tasas que obtenga por el comercio de armas, es una contradicción en sí misma. Sabemos que hay un debate con quienes son legítimos usuarios y promueven otra política, pero nosotros estamos convencidos que el Estado tiene una responsabilidad sobre el control de la violencia con armas, sobre las consecuencias que está teniendo la Argentina el incremento de los delitos que terminan agravados en su consecuencia por la presencia de armas de fuego y el impacto que tiene la violencia. Que para esto no hay otra situación mejor que, insisto, establecer un ente público que no dependa en su financiamiento de los recursos que vengan de la actividad que probablemente deba combatir y sobre todo, Presidenta, que trabaje en todo el circuito de la trazabilidad del arma. Somos diputados de todas las provincias argentinas en materia de secuestro judicial, de robos de armas sobre las fuerzas de seguridad. Hay mucho para hacer desde el accionar del Estado. Nunca está claro, y usted sabe, como todos sabemos, que las armas nacen legales y después se ilegalizan y que ese circuito de ilegalización se alimenta sobre todo si el Estado está ausente del control. La ley establece incluso una función muy clara de esta nueva administración en materia de control sobre la destrucción de las armas. Cuando uno ve las causas judiciales y las analiza, nunca queda claro que ese circuito se complete hasta lo que la ley establece en relación a su destrucción. Y también, Presidenta, hay que decirlo, nosotros aprobamos un tratado internacional en materia de comercio de armas, en el cual asumimos obligaciones internacionales, obligaciones muy precisas en materia de intercambio de información que serían imposibles de cumplir si no aprobáramos una ley, no tuviéramos un organismo como el que vamos a sancionar hoy. El RENAR, como funciona hoy, no puede cumplir con los requisitos de, por ejemplo, intercambio de información o de persecución criminal que establecen los tratados internacionales como el de comercio de armas que nosotros hemos suscripto y aprobado. Y por último, Presidenta, creemos, el debate sobre la seguridad pública es un debate primordial en la Argentina, no tenemos duda que parte de ese debate tiene que ver con el circulante ilegal de armas, es un fenómeno internacional, es un fenómeno ligado a otras economías del delito, es un fenómeno muy ligado a las economías del narcotráfico, es un fenómeno que requiere, sin lugar a dudas, respuesta estatal. Estamos, en general, muy satisfechos, aunque obviamente los proyectos se han consensuado tomando parte de cada uno, pero estamos realmente satisfechos, vamos a acompañar este dictamen. Creemos que habría que reforzarlo, mencionó la diputada informante, la publicidad de la actuación de este organismo, nos parecía que eso era algo que podía darse con claridad en el texto, esperemos que sea receptado en el propio funcionamiento del organismo y esperemos, Presidenta, que nunca más tengamos que demorar una discusión tan clave que, fíjese, al momento de trabajar, de consensuar proyectos, termina lo que creo va a ser una sanción probablemente unánime y creo que es una muy buena señal de que estos temas serios, estratégicos, que tienen que ver con la protección de la vida de las personas en la Argentina, que tiene que ver con el combate contra las economías criminales, encuentre una respuesta contundente de todo el espectro político del país. Así que con estos fundamentos vamos a acompañar el proyecto y esperamos que se complete brevemente el trámite y sea una ley y este organismo pueda empezar a actuar. Muchísimas gracias.